bien bien yo me 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 yo mandé y no para el tráfico son muy wey los muchachos de que es Macrópolis no pasen por la churchis que esto está feo se tragaron un poco en zona de las alarmas realmente no dimos cuenta del fuego de arriba porque llegó al piso 17 y habían ya cambiado de bomberos y eso esto pero está fuerte si y 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